Sus miradas lo dicen todo. Niños de 20 países nos miran de frente en estas fotografías que llevan la firma de Isabel Muñoz. La exposición Infancia es el resultado de un proyecto que va más allá de su innegable valor artístico. Nació con el propósito de hacer un mapa del mundo a través de la infancia, coincidiendo con la celebración del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Isabel Muñoz quiso captar sus sueños y también sus problemas, la falta de juegos, la carencia de derechos elementales, fue toda una lección de vida. He aprendido mucho, mucho, y sobre todo también a valorar cosas que, por ejemplo, el tema del derecho a existir, ¿no? Un derecho tan que, sabes, que lo tenemos desde que nacemos y que no lo valoramos. Pero los niños, dice Isabel Muñoz, son especiales, pueden soñar dentro de sus pesadillas. Sonríen, y esa sonrisa es real, en medio de su paraíso particular. Una de las cosas que quisimos hacer es poderles fotografiar a cada uno en su palacio. Ellos tienen palacios maravillosos, como puede ser el fondo del mar, o como puede ser un atardecer maravilloso, ¿no? Estos modelos tan especiales disfrutaron del proceso creativo tanto como la autora de las fotos. Risas y complicidad mientras se prepara el encuadre y auténtica profesionalidad a la hora de posar. Isabel Muñoz ha conseguido reflejar en sus fotografías la expresividad de esos rostros que ahora llenan las paredes del CaixaForum en Madrid y que para su autora se han convertido en un testimonio gráfico sobre la esperanza.